en el tutorial de hoy vamos a hacer una alfombra rectangular pero esta vez de puntos altos es un modelo versátil que nos sirve para cualquier espacio de nuestra casa ya sabes dónde la vas a poner y una vez más con ustedes la catadora de alfombras katie love esta peque me enamora y me distrae también pero es hora de empezar con el trapillo para esta alfombra vamos a elegir tres colores en degradé como siempre les digo el color que tengas o el que más te guste lo que importa a la hora de escogerlos es que tengan un grosor parecido para que cuando cambiemos de color no se quede una gran diferencia de uno al otro vamos a empezar con el más clarito y vamos a escoger una aguja número 14 porque en el caso de las alfombras me gusta que queden bien sueltas vamos a tener a mano nuestros marcadores en la aguja ya lo dijimos la tijera una cinta métrica una etiqueta para ponerle al final y la aguja para esconder las hebras empezamos haciendo 14 cadenitas empezando con un punto deslizado que también lo vamos a contar ajustamos el punto al grosor de la aguja para que todos nuestros puntos lleguen a ser lo más parejitos posible esto va a hacer que nuestro tejido mantenga una continuidad y lo veamos bien prolijo es lo mismo que cuando tejemos con una tensión ajustada o una tensión floja y ya se habrán dado cuenta que aún tejiendo un día y al otro día coger el mismo tejido puede ser que la pieza nos salga diferente el estado de ánimo la atención todo puede hacer que esto varíe estas 14 cadenitas son las que le van a dar el tamaño si quieres una alfombra más pequeñita a menos cadenitas o más cadenitas si la quieres hacer un poco más grande ya al final te daré las medidas que tiene ponemos el marcador para este último punto no perderlo de vista hacemos dos cadenitas y empezamos con los puntos altos a partir de la segunda cadenita que es la que no tiene el marcador porque estoy haciendo una alfombra rectangular si ya hice una porque la que hice en uno de los tutoriales aquí se los voy a dejar es una alfombra color verde que ya la habrán visto está hecha toda de puntos bajos quería mostrarles que ese mismo diseño rectangular lo podemos hacer de varios puntos en este caso vamos a usar puntos altos y lo que logramos con los puntos altos es que se haga mucho más rápido que con los puntos bajos así que vamos a tejer los puntos altos presta atención hasta llegar al último puntito esta alfombra es especial para principiantes porque no tiene mucha complicación solo debes seguir los pasos que te voy a ir marcando y puntos altos puntos bajos y cadenitas son esos puntos básicos que aprendemos al comienzo de nuestra carrera como tejedoras de crochet o tejedores de crochet así que si todavía no se ha empezado y tienes ganas de empezar también te voy a dejar la lista de reproducción de puntos básicos para empezar bueno hasta aquí que ya estamos llegando a la última cadenita donde vamos a hacer el último punto alto de esta fase nos posicionamos ahora vemos que ya estamos arrancando con este diseño pero llegamos a la esquina y tenemos que hacer una variación vamos a hacer dos cadenitas al aire y en el mismo agujerito vamos a hacer tres puntitos altos todo esto en el último agujero donde hicimos el último punto alto ahí vamos a poner dos cadenitas tres puntos altos que es lo sé que estamos haciendo ahora mismo de esta manera estamos formando la estructura de la alfombra y esto lo vamos a seguir durante todo el camino así que terminamos los tres puntos altos y vamos a repetir lo mismo de un lado que del otro vamos a hacer las dos cadenitas y necesitamos otro punto alto en el mismo agujero para quedar equiparados y que no nos falte ningún punto estamos tejiendo ahora mismo en forma de espejo ya tenemos nuestra primera esquina y esto mismo tenemos que hacer del otro lado así que ahora vamos a tejer los puntos altos pero los vamos a coger mientras escondemos la hebra del comienzo quiero que veas que los puntos los vamos a coger de la hebra superior de esta manera vamos a lograr que no se formen agujeros vamos a coger el punto ahora ya lo vas a ver tenemos que hacer un poquito de esfuerzo al comienzo pero lo vamos a hacer porque queremos que nuestra alfombra en el centro no tenga ningún agujerito vamos a hacer el punto alto cogido desde esa hebra y si necesitas usar tus deditos sin problema hacemos el esfuerzo porque queremos que quede bien bonita y así vamos a seguir tejiendo hasta llegar al último punto importante no te saltes ningún puntito y si es necesario tienes que contar sin problema cuentas que tengas la misma cantidad de puntos de un lado que del otro estos importante para que la alfombra no te quedes chueca y aquí podemos ver cómo queda por coger la hebra de arriba continuamos unos puntitos más quitamos el marcador para hacer el último punto y quiero mostrarles cómo pasaría desapercibido si no lo hubiésemos marcado no se nota que ahí tenemos un punto y esto puede ser que nos haga una mala jugada como les decía para que la alfombra no nos quede chueca así que vamos a usar todas nuestras herramientas que están para ayudarnos ahora sí dos cadenitas de separación volvemos al centro nos tocaría hacer tres puntos altos que estos puntos irán aumentando en la medida que la alfombra vaya creciendo así que ahora son tres pero irán aumentando ahora que los tenemos hacemos esas dos cadenitas que siempre van a ser las que marcan nuestra esquina y nos faltaría completar con otro punto alto para estar equiparados con el otro lado esta primera vuelta es sumamente importante porque la llamamos la que da la estructura de toda la alfombra si cometemos un error en esta fase es probable que no salga como tiene que salir ahora hacemos el puntito deslizado y ahora fíjense ya tenemos la primera vuelta terminada punto por punto comenzamos la segunda vuelta voy a hacer un punto falso del comienzo que es coger la hebra girarla hacia atrás sostenerla con el dedito para que no se nos escape y cerrarla en uno y cerrarla en dos esto se los he enseñado en la lista de reproducción puntos de crochet pero no te preocupes porque te lo voy a volver a mostrar para que lo aprendas si aún no lo has aprendido esto simula ser un punto alto entonces en vez de hacer el cierre habitual de dos cadenitas como hacemos de costumbre pero en cierta manera se nota lo que hacemos es extender la hebra la sostengo con el dedo giro hacia atrás y cojo una hebra la paso hacia adelante y cierro estas dos hebritas que me queda cuesta un poquito porque queremos que salga ajustado y a partir de ahí vamos a hacer un punto alto ahora vemos de dónde pertenece este punto en cada uno de esos puntos hasta llegar a la esquina para ver la variante de esta vuelta es mi deseo poder ser clara a la hora de enseñarles y que ustedes también puedan llegar a hacer estos proyectos vuestros mensajes me han ayudado a entender que en algunos vídeos he ido muy rápido en otros tal vez me salteado algunas cosas y lo que quiero hacer en el día a día es ir aprendiendo con ustedes así que espero tus comentarios ya sabes que los leo estoy atenta a cada una de ellas porque te dije que esta es una de las partes que más me gusta comunicarme conocerles y saber un poquito más de esta comunidad que hemos formado en el canal de mariela caramela estoy muy contenta de haberlo logrado con ustedes estamos llegando a la esquina y es importante que prestes atención porque ahora en el agujerito que hemos formado vamos a hacer dos puntos altos dos cadenitas y dos puntos altos todo esto en el mismo agujero para formar esta esquina vamos a hacer dos puntos altos dos cadenitas y dos puntos altos a partir de ahora nuestra esquina siempre se va a formar de esta manera esto lo vas a aprender en un plis plas porque lo vas a repetir unas cuantas veces y esto es lo que le va a dar esa forma bien parejita para formar el rectángulo una vez que tenemos esta esquina formada y está y miren qué bonita nos quedó nos vamos a enfrentar a los tres puntitos del medio que hay uno que es el primero siempre se tiende a esconder debajo de la esquina así que lo vamos a tener que buscar con un poco de intención para no olvidarnos de él porque las próximas vueltas estos puntos se van a multiplicar así que siempre vamos a tener que buscarlo y una vez que llegamos a la otra esquina como un espejo volvemos a repetir vamos a poner dos puntos altos dos cadenitas y dos puntos altos todo en el mismo agujero esto nos va a tener que entrar aunque veamos que el trapillo es un poco gordito pero la esquina nos tiene que quedar bien perfecta así que recuerda que el próximo puntito al iniciar nos vamos a tenerlo que buscar porque se nos esconde dentro de el último punto alto eso es lo único que vamos a tener que tener muy en cuenta para que no nos pase de perder uno en el camino y que nos quede chueca la alfombra así que a este lo vamos a querer un poquito más que a los otros bueno ahora seguimos con puntos altos hasta llegar a la otra esquina donde vamos a repetir lo mismo que venimos haciendo quieres que lo repitamos juntos o lo quieres hacer solo bueno como no me puedes responder vamos a hacer dos puntos dos cadenitas dos puntos y nos vemos al final de la vuelta vuelve un poquito antes porque te tengo que mostrar algo importante hacemos los dos puntos altos de la esquina ya terminamos esa esquina y nos vamos a encontrar con que se nos han agregado dos puntitos más o sea vamos a ir viendo que tanto en las partes laterales se nos agregan puntos porque esta alfombra va creciendo y aquí tenemos los dos aumentos de la vuelta anterior así que hacemos esos dos aumentos y cerramos la vuelta se entendió igualmente lo vamos a volver a repetir porque esto se va a ir sucediendo en cada vuelta bueno como el primer punto fue un sucedaño vamos a buscar esas dos hebras de arriba para poderlas coger y si nos tenemos que ayudar ahí está esas son las dos hebras de arriba de ese puntito mentiroso cerramos la vuelta y aquí ya tenemos la segunda vuelta terminada recuerden que puedes empezar tanto con dos cadenitas como con este punto falso falso comienzo estiramos la hebra dándole más o menos la altura giramos hacia atrás sostenemos pasamos hacia adelante en uno y cerramos estos dos en otro ya tenemos este puntito y ahora vamos a hacer un punto alto en cada uno de esos puntos ten en cuenta que cuando llegues a la esquina vas a tener dos puntitos más que se agregaron de la vuelta anterior eso te va a pasar tanto en los horizontales como en las esquinas y así la alfombra va a ir creciendo vuelta tras vuelta en esta vamos a hacerla de tres colores empiezo con una base un poquito más grande y voy achicando las demás vueltas eso es lo que fui haciendo en la medida que tejía esta alfombra la puedes tejer más oscuro a más clarito o más clarito a más oscuro eso es a gusto y piacere pero también la quieres hacer lisa como tú quieras hacer una vuelta de cada color usa toda tu creatividad e inventa alfombras para toda la familia sería un buen regalo de navidad para la suegra para la cuñada para la hermana y vamos que es algo hecho con amor aquí llegamos a esos puntos que ahora pertenecen a la parte del costado y dejan de ser de la esquina porque en la esquina volvemos a repetir dos puntos altos y aquí lo que hago es darle una ayudita para que me entre todo en este agujerito y hacemos las dos cadenitas que es el agujerito que se va a formar para los nuevos aumentos y dos puntos altos que ahora se van a sumar a esos tres primeros que te dije ahora tenemos un montón en pocas vueltas pero esto va formando nuestra esquina y recordando ese que siempre le vamos a prestar un afecto especial o una atención especial para que no se nos pierda así que vamos haciendo puntito por puntito llegamos a la esquina repetimos espero que esté todo clarito me estés entendiendo y si hay algo que se te queda en el tintero puedes retroceder y echarle un vistacito yo siempre les voy escribiendo en la misma imagen lo que voy haciendo lo que voy agregando para que también estén seguros y no tengan que estar contando en la medida que yo lo hago ya estamos llegando a la otra esquina y podemos ver cómo se van añadiendo los puntos y cómo le está dando forma a nuestra alfombra está quedando bonita a que sí espero que se animen a hacerlo y que me lo hagan saber me lo comenten es para mí una alegría saber que lo están replicando por ahí en otra parte del mundo y que ya no nos separa ni el atlántico ni el pacífico ni todos los océanos del mundo estamos unidos a través del internet qué bonito bueno ya terminamos la esquina buscamos el puntito que siempre se nos esconde le damos un cariñito y seguimos tejiendo hasta dar toda la vuelta que les parece nos vemos en un ratito llegamos a nuestra próxima esquina y vamos a hacer los puntitos que se nos han ido agregando y un punto deslizado para cerrar la vuelta así vamos a hacer vuelta tras vuelta pero también vamos a cambiar de color así que esto es importante porque esto es opcional o sea tú vas a elegir si quieres o no cambiar el color vamos a agarrar esas dos hebras que las tenemos que buscar porque están un poco escondidas y una vez que las cogimos a las dos y ya tiene la forma de espiguita podemos hacer el cierre de esta vuelta cortamos hebra y vamos a hacer como si termináramos la alfombra aquí con nuestra aguja vamos a enhebrar la y esconderemos la hebra para ya olvidarnos de ella la próxima vuelta que la vamos a hacer con otro color de esta manera como ya está cerrada las vueltas anteriores lo que podemos hacer es empezar de cualquier sitio ahora tú ya sabes que empieces donde empieces la vuelta anterior te va a ir marcando lo que te toca hacer si yo empezara en mitad de la parte del costado sé que me tocarían tejer puntos altos verdad o si empezara de una esquina me tocaría hacer una esquina y así lo vamos a ir haciendo por elección lo puedes empezar entonces cada vez que cambies la hebra en el lugar que más te guste o te convenga cogemos el gris oscuro y vamos a empezar a tejer desde un punto de el costado vamos a escoger un punto cualquiera y vamos a empezar haciendo un punto deslizado así no necesitamos hacer ningún nudo posteriormente bueno pasamos la hebra y podemos hacer dos cadenitas para dar comienzo a esta vuelta también podemos esconder la hebra del comienzo que nos tocaría hacer puntos altos hasta llegar al agujero que nos marcaría que toca hacer una esquina como la que venimos haciendo se habrán dado cuenta que esto no tiene pérdida hacemos los dos puntos altos las dos cadenitas y los dos puntos altos y ya tendríamos la esquina de color gris oscuro así vamos a hacer las cuatro esquinas hasta dar toda la vuelta se imaginan si pudiéramos tejer a esta velocidad bueno para eso existen las máquinas pero nos gusta tejer manualmente y a nuestro ritmo porque esto es terapéutico así que vamos a terminar esta vuelta contamos las tres cadenitas hacemos un punto deslizado y nuestro punto falso del comienzo que ya lo tenemos más que aprendido y seguiremos tejiendo los puntos como se van presentando que esto quiere decir lo que me pida el tejido ahora lo miro y el tejido me pide un punto alto como en la vuelta anterior bueno ya tenemos la estructura más que grabada en nuestra cabeza así que vamos a repetir a repetir hasta que hagas la alfombra al tamaño que estás necesitando por eso la cinta métrica yo te voy a decir cuánto mide esta alfombra cuando hayamos dado todas las vueltas aquí vemos tres vueltas de color gris claro que como son dobles son seis vueltas las tres vueltas de color gris oscuro y dos vueltas en color negro vamos a ir a estas últimas para que te cuente lo que hicimos en detalle empezamos la vuelta negra y como les dije la podemos empezar de donde más nos guste la primera vuelta va a ser toda de puntos altos repitiendo la estructura que fuimos haciendo durante todas las vueltas la esquina todo de la misma manera ante última vuelta o vuelta número 2 del color negro cerramos con un punto deslizado y ahora vamos a hacer una vuelta completa de puntos bajos eso sí cuando lleguemos a la esquina vamos a hacer una leve variación aquí vamos a hacer una vez que nos posicionemos en el agujero solamente dos puntos bajos dentro del agujero porque ya estamos haciendo una vuelta de vista así que hacemos los dos puntitos bajos dentro del agujero y luego seguimos con ese puntito que necesita de nosotros para encontrarlo y vemos que la esquina no se dobla eso es importante que el punto sea holgado para que la esquina no se quede estrecha o se quede hacia arriba una vez que tenemos las esquinas todas igualitas y hemos hecho toda la vuelta de puntos bajos vamos a ir por la última vuelta cerramos la vuelta con un punto deslizado y vamos a seguir haciendo puntos deslizados toda la vuelta los puntos deslizados van a ayudar a que nuestra alfombra esté siempre recta y no se doble eso es porque lo hacemos le da firmeza le da un poco más de peso a esta parte y eso es lo que estamos buscando el punto bajo lo puedes agarrar hacia arriba o también lo puedes coger hacia abajo eso como más cómodo te quede a la hora de poner tu muñeca o bien te ayudas con la otra mano lo importante es que lo hagas que no lo ajustes demasiado para no cerrar la alfombra y respetes el tamaño así que vamos a hacer la vuelta completa y en la esquina seguimos respetando esos dos puntitos que habíamos hecho y los vamos a hacer en punto deslizado seguimos así y llegamos al final de la vuelta que ya falta cada vez menos cortamos hebrita vamos a sacar el punto hacia afuera y con nuestra aguja vamos a hacer ese cierre que va a simular la espiguita que venimos haciendo para que no se note donde hemos hecho el cierre así que vamos a coger nuestra aguja la vamos a enhebrar y vamos a hacer esa imitación de espiga pasando por la espiga anterior y volviendo al inicio pasando por el centro de esta manera la estamos imitando y también estamos haciéndolo en el último punto donde vamos a hacer que la vuelta termine de manera pareja una vez que lo pasamos para el otro lado lo ajustamos hasta que veamos que quedan igualitos y ya podemos esconder las hebras y en uno de los vídeos les enseñe a hacer un cierre seguro una vez que escondimos la hebra la vamos a cortar por el medio vamos a hacer un nudo bien ajustado y lo escondemos en uno de los puntos también podemos agregarle pegatela para así tener una doble fijación pero con esto ya alcanza y sobra lo metemos hacia abajo lo apretamos bien y abra cadávera desapareció la unión esto mismo con cada una de esas hebras para que nuestro trabajo quede prolijo tanto por delante como por detrás y si quieres que quede perfecto perfecto dale una planchadita con vapor espero que te haya gustado el tutorial de hoy si es así regálame un like y si todavía no te has suscrito al canal este es el momento porque habrá mucho más de mariela caramela nos vemos pronto bye bye